¿Ella te gusta mucho pero parece que no va a funcionar? ¿Prendirte y olvidarla empieza a parecer que es la mejor opción? ¿No sabes cómo decirle adiós a esa chica que te gusta? Pues nosotros podemos ayudarte con eso. Esto es ser hombre. Antes de comenzar quiero aclarar que este video es para principiantes. Aquellos que apenas van a empezar a conocer mujeres. A tener sus primeras novias. A conseguir sus primeros números. Ya que para hombres más avanzados y con más experiencia. Este tema se maneja diferente. Ok ahora si la pregunta que nos hacemos es. ¿Debería ya dejarla en paz? ¿Mejor lo intento con otra chica? Esta es una disyuntiva a la cual llegamos muy pocos hombres. Ya que en la mayoría estamos acostumbrados a que ellas se alejen mucho. Antes de que siquiera nos pase por la cabeza la posibilidad de alejarnos nosotros. Pero tarde o temprano te va a suceder. Después de demostrar tus intenciones. Y de aplicar las técnicas más avanzadas y efectivas de ligue. Y ver que las cosas no van para ningún lado. Te vas a preguntar. Bueno ahora. ¿Qué demonios? Será el momento de decirle. ¡Siguiente! ¡A la verga! Sayonara. Au revoir. Y el problema es que tener la capacidad de darle vuelta a la página. Y olvidarte para siempre de ella. Es algo que no cualquiera tiene. Sobre todo alguien que no está acostumbrado a tratar con varias mujeres. Verás. Si aún estás viendo este video. Es precisamente porque eres de los hombres que no dejan ir a las mujeres tan fácilmente. Por lo que esto es algo que necesitas saber y dominar. No saber cuándo rendirte. Puede quitarte muchas energías y tiempo que jamás vas a recuperar. Energías y tiempo que podrías estar ocupando en mejorar tu persona. En disfrutar tu persona. O en conocer a otras 10 mujeres más interesantes que esa chica con la que no está funcionando. Entonces volviendo a las antiguas enseñanzas de liga y seducción. Representamos la más oscura y poderosa que te va a ayudar con este problema. Y se llama... Nexting. ¡Neext! El Nexting tiene dos formas de usarse. Güey. Nexting suena a la cosa más milenial del mundo y así. Pero en realidad es súper vieja y ya casi ni se enseña ni nada así. Güey. Yo no dije nada. No, pero o sea, neta, parece milenial. ¡Tío, güey! El Nexting o es ligero o es absoluto. El Nexting ligero es temporal. Por unas cuantas semanas. El Nexting ligero es básicamente que cuando ella haga algo que no te gusta. Algo que te molesta. Lo que vas a hacer es no contactarla tú. No buscarla. No escribirle. No comentarle. No acercártela si la ves por ahí. ¡Nada! Todo esto hasta que ella lo haga. Y ya. Si ella te busca, hacer como si nada y tratarla como a cualquier otra mujer que conozcas. Sin ningún trato especial y sin ningún trato malo o grosero. Por eso es como a cualquier otra. Esto se hace con una premisa psicológica que consiste en premiar el comportamiento que te gusta e ignorar. Pon atención a esto. Es ignorar. No es castigar. No es vengarte. Nada de eso. Ignorar el comportamiento que no deseas. Básicamente va a provocar que ella empiece a repetir ese comportamiento. Porque tiene consecuencias positivas para ella cada que lo hace. Eso está fácil de entender. No tiene ninguna complicación, ¿verdad? Bien. El punto siguiente es el que hay que explicar. ¿Por qué vas a ignorar el comportamiento que no te gusta? ¿Por qué no vas a castigarlo? ¿Por qué no hacer algo que le moleste para que vea cómo se siente? Ok. Primero que nada, amigo. Paz mental. Yo creo que ya tienes suficientes problemas como para todavía meterte en más y así. Y por otro lado, porque psicológicamente hablando, es mucho más efectivo que la ignores cuando haga algo que no te gusta. Ya que eso asocia en su mente que cuando hace esas cosas, no obtiene nada. No gana nada. Porque aunque no lo creas, amigo, hay personas allá afuera que disfrutan de pelear. Disfrutan de los gritos, de la venganza y los juegos de poder. Pero lo que no hay allá afuera es gente que le guste que cuando tratan de obtener una reacción, los ignoren al 100%. Así que recuerda esta premisa de NEXT ligero. Premiar el comportamiento que te gusta e ignorar el comportamiento que no deseas. Muy básico. El siguiente es el NEXT absoluto. En este no quieres que ella haga nada. En este no esperas ningún resultado. No esperas que te busque. No esperas que te ignore. No esperas nada. Se acabó. Ya no existe. A la verga. NEXT. La que sigue. El NEXT absoluto es definitivo. Y es muy importante que seas un hombre con la capacidad de tomar esa decisión. Hombres comunes con guanitis o con una mentalidad de escasez muy fuerte jamás podrían hacerlo. Olvidarte de una mujer al 100% sin que la busques. E incluso sin que le respondas cuando ella te trata de contactar. Solo lo puede hacer un hombre con mentalidad de abundancia y de oportunidades infinitas. O un hombre con mucha fuerza de voluntad. Desgraciadamente de esos dos tipos de hombres hay muy pocos. Es por eso que tú debes de tener la capacidad de hacer un NEXT absoluto. Ya que aquí en Ser Hombre queremos que seas una persona con mentalidad de abundancia. O uno con mucha fuerza de voluntad. O los dos al mismo tiempo. Entonces si algo queremos que entiendas de todo esto es que si con esa mujer no está funcionando y lo sabes perfectamente. Pero no te has atrevido a cerrar esa historia. Recuerda que no cualquiera puede hacer un NEXT absoluto. Pero lo bueno es que tú no eres cualquiera. Si te ayudó este video dale click en el botón me gusta. Y si quieres aprender más de Ser Hombre suscríbete a este canal. También no olvides darle click en la campanita para que te recuerde cada que sacamos uno de nuestros videos. Coméntanos en la parte de abajo. ¿Has hecho un NEXT ligero o un NEXT absoluto? ¿Hay alguna chica a la que no has podido hacerle NEXT? Yo soy Christopher y recuerda.